A prisa, venga, don Ignacio. ¿Ramón? ¿Ramón? ¿Pero qué ha ocurrido? Él golpeó a Marta hasta matar al hijo que esperaba. ¿Lo has matado? Lo santo cielo. Es espantoso. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué has hecho, Begoña? Nadie le ha pedido su opinión, Manuela. Ignacio, lo he hecho por nuestra hija. De ella he sacado el valor para hacer lo que se tenía que hacer. ¿O me vas a negar que tú no tenías ganas de matarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que la siguiese golpeando hasta matarla? Pero vamos a ver, Begoña, que Ramón tendría que haber pagado sus culpas ante la justicia. No me agarré a ir. Ramón no hubiese hecho cualquier cosa para poner a los tribunales de su lado, pilependeando a su esposa. No lo hubiesen condenado nunca. Pero es que esto es una locura. Ahora vas a tener que pagar tú. ¿Qué vas a hacer? Acusarme por defender a mi hija. Dejar que Ramón me destroce y por ende a la familia. No hay nada que hacer. Te lo he dicho. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no se han hecho...? ¡Shh! Silencio. ¿Está muerto? Sí. No está. Esto tiene que quedar en la familia. Begoña, esto es un desatino. Es lo único que se podía hacer, Ignacio. ¿Se ha ocupado de que nadie del servicio pise por aquí? Les he mandado a hacer unos recados al pueblo. Dígales que se tomen el día libre. ¿Cómo ordenes, señora? ¿Pero qué vamos a hacer ahora, Begoña? Organizar un plan para salir indemnes. Hay que deshacerse del cuerpo de Ramón sin levantar sospechas. Sacarlo de la casona discretamente. Y hallar un lugar donde enterrarlo. Lejos de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!